La jornada de movilización pedagógica que se realiza en el marco de la convocatoria PELPA, esta se realiza en el marco de la tercera convocatoria PELPA, o sea que es la tercera jornada que realizamos anualmente. Es un espacio que se abre desde secretaria académica para todos aquellos equipos que estén interesados en participar de esta tercera convocatoria. Un poco el objetivo de esta jornada es poder conocernos entre todos los equipos que están interesados y ahondar en las características y en las particularidades que esta tercera convocatoria tiene para las distintas facultades. ¿Cuáles son algunas de esas características a nivel general? A nivel general se mantiene lo mismo que las anteriores, se tienen que presentar proyectos para trabajar en las cáteras o en cáteras relacionadas. Lo que sí se amplía en esta tercera convocatoria es que se incluyen a las materias de tercer año, que trabajen colaborativamente en la generación de estos proyectos, que tienen la característica de hacer eje o potenciar el uso de la lectura y de la escritura como herramientas didácticas y pedagógicas para potenciar mejores aprendizajes. Esto va a ser el miércoles 29, de 10 a 12 horas. Tenemos el aula que confirmar, que lo haremos por el correo electrónico de la universidad. ¿Y la convocatoria está abierta hasta el año próximo? ¿Cómo se está desarrollando? Sí, la convocatoria se abrió el 1 de noviembre y estará abierta hasta el 9 de marzo.